en este vídeo quiero compartir imágenes del progreso de la construcción de la casa abrahámica de la familia abrahámica y esto tiene que ver con el fin de los tiempos este lugar allí en abu dhabi donde se está construyendo el lugar donde se van a reunir todas las religiones del mundo y será la única religión mundial muy pronto este lugar será la sede que se conoce como la casa de la familia abrahámica para entender más sobre este tema y sobre esta profecía que está profetizado busque por favor si quieres y desea para entender más de cómo comienza todo esto esta familia abrahámica este pacto abrahámico entre las tres religiones más conocidas en el mundo catolicismo cristianismo y la religión islam allí en ese vídeo va a entender cómo comenzó todo esto que en definitiva es algo que está profetizado en las escrituras este tremendo templo será el hogar de la religión mundial única que comúnmente se lo conoce o lo titularon como chrislam el punto es que es una profecía que está escrito en apocalipsis donde el que va a dirigir esta religión mundial es el gobernante final que también se lo conoce como el anticristo y quien está preparando todo esto es el falso profeta vemos en apocalipsis dos bestias uno es el anticristo y el otro es el falso profeta así que así como juan el bautista preparó el camino del señor jesús de la misma manera satanás está trabajando en el falso profeta de roma que está preparando el camino para la manifestación del gobernante final que según el profeta daniel va a gobernar siete años así que este lugar allí en abu dhabi va a albergar la iglesia de san francisco de asís la mezquita del imán al talleb y la sinagoga moisés ben maimon la tasa de finalización del proyecto fue del 20% a partir de junio de 2021 y está programado para abrir este año 2022 podemos ver que la obra está avanzando rápidamente así que es muy probable que esto se inaugure este año 2022 quizás a fin de año no lo sabemos pero vemos que está avanzando rápidamente ahora la pregunta es de dónde nace esto de la familia abrahámica de la fe abrahámica ellos este movimiento ecuménico en el cual la principal cabeza de este acuerdo abrahámico es el papa actual quien está preparando como dije antes el camino para el gobernante final así que ellos tomaron lo que dice allí en génesis capítulo 17 verso 15 donde dios dice le dice a abrahám que tu nombre será abrahám porque te he hecho padre de muchas naciones según este movimiento ecuménico dice que abrahám es el padre de las tres grandes religiones a la luz de juan 8 56 eso es imposible dice claramente juan 8 56 abrahám vuestro padre aquí está hablando el señor jesús abrahám vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó así que el cristianismo básicamente se basa solamente en la creencia de un solo dios y un solo mediador primera de timoteo 2 5 así que la biblia las escrituras promueve solamente una fe válida dado por dios y es la fe únicamente en la persona del señor jesús la casa de la familia abrahámica es una obra maestra del fin de los tiempos y en esa hermosa estructura que vemos se albergará el judaísmo que por supuesto rechaza a cristo se reunirá también el cristianismo profesante que no es el cristianismo que verdaderamente ha nacido nuevo sino que son profesantes ecuménicos que van a terminar en este lugar estos serán aquellos que estaban pero nunca fueron parte de la verdadera iglesia entonces también no puede faltar y estarán en este lugar también el catolicismo romano también por supuesto estará el islam así que habrá una fusión de estas tres religiones en la religión mundial única que me gusta llamar krislam seguramente no sabemos cuál va a ser el nombre real de esta religión mundial pero ya se lo conoce como la fe o la familia abrahámica hay un dato interesante de quiénes son los fundadores o quiénes son los que firmaron este pacto abrahámico para la nueva religión mundial única y es alguien muy conocido dentro del ambiente evangélico y es el ministro rick warren alguien que se está retirando del ministerio pero rick warren es alguien que desde hace muchos tiempos atrás se involucró con el catolicismo junto con el papa francisco incluso tiene fotos con el papa francisco entonces rick warren es un gran promotor que trabaja dentro del cristianismo infiltrado por supuesto junto con otros pastores de la misma calaña que él están trabajando para unir a muchos movimientos cristianos para esta nueva religión mundial y única según apocalipsis capítulo 17 verso 16 después de utilizar satanás el sistema religioso falso de la religión única y adquirir el control absoluto de toda la religión única y mundial el anticristo será ayudado por sus diez subalternos para traicionar el sistema este sistema de religión única para saquearlo y destruirlo con el fin de apoderarse del control con el propósito de arrojarse el poder absoluto porque recuerde que el anticristo quiere la adoración exclusiva para él mismo así que si bien el gobernante final está trabajando por esta religión única mundial será solamente un breve tiempo hasta que logre que todo el mundo lo adore a él mismo y aquí tenemos también otra profecía que se va a cumplir como dice allí en segundo tesalonicenses capítulo 2 versos 3 al 4 también se cumple esta misma profecía como lo dice el propio señor jesús cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta daniel entonces los que estén en judea huyan a los montes mateo 24 versos 15 y 16 recuerde que esto sucede durante la gran tribulación y en este tiempo también es importante entender que aquellos que se conviertan durante la gran tribulación no serán parte de esta religión mundial única y tampoco serán aquellos que adoren al anticristo sino como dice el señor jesús en mateo 24 los que estén en judea huyan a los montes estos también serán aquellos que rechacen la marca de la bestia y van a permanecer encerrados fuera del sistema económico y financiero y Gracias por ver el video.